No sé lo que hacen en España, yo no sé lo que hacen en España, pero yo no sé lo que hace la demás gente. Pero a mí mi madre de pequeño me metía vestido a la ducha, porque odiaba ducharme. Y sí que siento que es más europeo, más español. Aquí con el calor te apetece meterte en el frío en la montaña. Yo, a mí personalmente, yo no sé si alguna vez he olido mal. Puede ser, pero no pasa nada porque duermo solo. Yo siempre estoy a tu lado. Pero yo hay una cosa que me hace mucho chiste. A mí me encantan los caballos, yo soy hombre de campo, aunque no parezco. Y a mí me encanta oler a caballo. Entonces mi sobrino hay veces que no me quiere ver porque dice, tío, es que hueles horrible a caballo. Y a mí no me importa y puedo dormir tres y cuatro días oliendo a caballo, porque yo me meto y me levanto temprano para ir al caballo. Entonces, ¿para qué me voy a duchar? Y me va a quitar el caballo si me va a... No sé, pero es una cosa mía. Tú dices que es algo muy europeo. No, porque no puedo representar a España, yo me represento a mí. Ok, ok. Pero yo creo que... Está diciendo que Belinda es cochina, entonces. Pero es que para mí lo que ha dicho Belinda lo habéis sacado de contexto. Sin Belinda eres. Sin Belinda. Ellos no me conocen. Te voy a decir una cosa para los hombres. El pelo queda mucho mejor cuando no te lo lavas todo el tiempo. El pelo queda mejor a los dos, tres días. Yo ahí ni voy a hablar los días que he estado sin lavarme la cabeza cuando lo tengo más largo por no peinarme. Pero es una realidad. Y las mujeres, hay muchas mujeres que aguantáis una y dos semanas. Sí, hay muchas porque yo tuve un salón. Que aguantan sin lavarse la cabeza. Y te voy a decir una cosa, lo que más huele es el pelo. Doctora. Sí, pero las bacterias de la piel pueden causar... Que sí, sí, muy lindo lo de las bacterias. Eso está muy lindo. Señores, es que yo he visto cosas horribles en la consulta. Horrible. O sea, es que me lo imaginé, me transporté. Pero doctora, ¿te lavas todos los días la cabeza? No. Ah, thank you.